Pues mire, yo soy Ezequiel Marín, vengo también de DATV. En primer lugar, bueno, agradecerle a Susana la invitación, aquí estamos como dijimos. La verdad que personalmente sí que me gustaría decirles que para mí creo que no hay mejor sitio que esta Asociación de la Prensa de Madrid porque nosotros nos están censurando desde el Gobierno, somos adalid de la libertad de prensa y creo que no hay cosa más bonita que unirnos aquí con ustedes para aclamar esa libertad, tanto por ustedes como por nosotros, que creo que las merecemos tanto este medio como su sector. Que por cierto, también asistiremos a esa jornada de puertas abiertas porque creo que hay que dar voz al sector. Pero sí que me gustaría, Susana, preguntarte, ¿cómo puede ser o cómo vosotros pensáis, vosotras en este caso, que este Gobierno que se hace llamar tan progresista, primero nos llama para conocer vuestra situación, segundo da la espalda y tercero vemos cómo, bueno, pues Irene Montero defiende un feminismo en el que no os introduce, diciendo que es un feminismo abierto a todas las mujeres y segundo vemos inclusive cómo el suegro de Pedro Sánchez tiene alrededor de España saunas sexuales y de eso no habla, de eso no habla el Gobierno. Entonces me gustaría saber qué os parece todo esto, cómo este Gobierno da la espalda cuando realmente dicen lo contrario y se contradicen una tras otra y otra vez. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que para mí Irene Montero, y creo que aquí estando a estar conmigo, no nos representa de nada. Para mí, lo digo, es un atraído al género, porque si fuera feminista estaría aquí ayudándonos y debería ir a conocernos que no lo ha dicho. De hecho, nos quieren de recibir. Y bueno, a todos esos políticos que han contratado servicios, ¿por qué cuando el programa contrataron los no denunciaron? Esa es mi pregunta, porque nos lo hicieron. Si tan mal estamos, ¿por qué siguen viniendo? Entonces para mí, entiéndeme que es un poco de hipocresía. Gracias. 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 Gracias.